Cansado compadre, hoy es un día fuerte hoy Imagínate que eres artista Yo me llamaría Monchuchadea ¿Cómo te llamaría, hermano? Y diría 9-5, ¿eh? Agua, ¿eh? ¡9-5! Ojalá, tío Por ti paso fatiga como un loco enamorado Ya he pasado un par de meses y aún no te he olvidado Mi olor de tu perfume, no tengo acabado Me callo todos los días pensando que ya te muevo La mamá preocupa porque me ve mala cara Y yo pensando cómo comprarte cosas carajas Vete a comprar Gucci, yo no tengo patada Pero pa' detenderte seguro que no doy para ahí ¡9-5, ah! Tú estás buenísima, pero es que te lo entregué La vida ya cambió y cama tú ya tengo tres Pa' que te le eche, bebé Pero es que a tu amiga la que a noche me cabe Tú estás buenísima, pero es que te lo cree La vida ya cambió y cama tú ya tengo tres Pa' que no hay leche, bebé Creo que eres tu amiga la que a noche me cabe Pástate en la mala y no sirvió conmigo Será que déjame bien pa' ti fue tu castigo Tu amor, yo lo maté como vete a cupido Nadie muere con nadie Yo robé el tío que con el pasado Tienes roto a todo que me tiene alocado Si le contara lo que hacemos privado, ahora joderé Una viene para acá, otra la acabo de charla Una dice la viajada, otra la veo en un licor Venga, batítate en mano, te quería lastimar Pero no me llames más Tú estás buenísima, pero es que te lo cree La vida ya cambió y como tú ya tengo tres Pa' que no hay leche, bebé Creo que eres tu amiga la que a noche me cabe Tú estás buenísima, pero es que te lo cree La vida ya cambió y como tú ya tengo tres Pa' que no hay leche, bebé Creo que eres tu amiga la que a noche me cabe No me quita los días que la pasé a buscar Cuando no te déjame, yo no te quedaba Pero es que no me buscaba, yo te lo hecha a ver No me llames, no me llames, no me llames Tú no me querías porque no tenía diamantes Pero la vida ya cambió y no es como antes Ahora hay autotunes y hasta los principiantes Puedes no hacer un palo y llevárase al cantante Ahora tengo millones, pero tú no me quisiste Y es que a mis canciones te las aprendiste Si fuese argentino, usted diría, viste Pero como si chica no digo, prima la jodiste De biches como tú, chica, yo ya estoy cansado Aficiao, mareado, yo me pongo arrebatado En la jeepeta, con dos muchachos a mi lado Tienen grandes la teta y el bulo operado Nadie muere por nadie Los románticos quedó en el pasado Tengo otro tato que me tiene alocado Si me contara lo que hacemos en privado, ahora jódete Nadie muere por nadie Los románticos quedó en el pasado Tengo otro tato que me tiene alocado Si te contara lo que hacemos en privado, ahora jódete Esto es buenísima, pero es que te lo crees La vida ya cambió y como tú ya tengo tres Pa' ti no hay leche, bebé Creo que eres tu amiga la que no se me sabe Esto es buenísima, pero es que te lo crees Y la vida ya cambió y como tú ya tengo tres Pa' ti no hay leche, bebé Creo que eres tu amiga la que no se me clave ¡Suscríbete al canal!